Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos una nueva serie, bueno tenemos, comienza una nueva serie que tenía pensada hacer hace mucho tiempo Pero Caramelo, los billeticos, stonks, ¿por qué? ¿por qué ven? Como ya sabéis muchos, en el mes de diciembre es cuando YouTube vaga mejor, ¿por qué? Porque hay campaña navideña, bla bla bla, más anuncios, más dinero, Caramelo más contento, hoy se come Por lo tanto hay series, como ya os he dicho, que es mejor publicarlas en diciembre Como por ejemplo, Vegetico y Rex han lanzado en diciembre una nueva serie, ¿cuál? Pues, Universo Wiget, que casualidad, ¿vale? ¿por qué? Porque obviamente es una serie, para así decirlo, la serie estrella del canal, la serie estrella de la que más se le reconoce, para así decirlo Y bueno, oye, que es legal, no pasa nada, que sí, que esto se ha hecho para entretener, para divertir, para enseñar, para tal, obviamente Pero esto es un trabajo, y como trabajo hay que pensar en los números, y los números dicen que en diciembre se come bien Pero bueno, ahora os enseñaré más casos de este estilo, porque a ver gente, ya sabéis que yo soy muy claro con todo esto Sinceramente, pues mira, así para aquellos que están empezando, simplemente por curiosidad en pan, hostia, Caramelo ¿Por qué, por ejemplo, una youtuber que solo sube un vídeo al mes, pero en diciembre hace un reto de un vídeo diario? Claro, simplemente por curiosidad, simplemente por saber, ¿vale? Ya sabéis que yo soy una persona muy curiosa, y me gusta investigar, y me gusta, pues bueno, compartirlo con todo el mundo Y esto es bien sabido, que en diciembre, pues... Pero bueno, vamos al lío Antes de empezar, tenía que dar el ganador del Gear Pass 5 de Rainbow CC, que finalizaba hace unos días, ¿vale? Que por tema contratiempo que he tenido tal y cual, pues no podía hacerlo, pero hoy se hace, compañero Vamos a darle a Drew Wiener, vamos a decir, mostrar, repetidores, ganadores repetidos No, elegir uno entre 740 posibles usuarios y ganadores En este caso participamos muy poca gente, porque en este caso literalmente lo hice dos días A ver, tenemos por aquí a Diago Josué Negrete Monsalve, de Bogotá, Colombia Grande, mi hijito, grande, en este caso contactaré contigo por, seguramente por Instagram o por Twitter mejor Porque Instagram no lo uso demasiado, Twitter tampoco lo uso apenas, pero, amigo, te contactaré Otra cosita que quiero anunciaros es que hace unos, literalmente, tres días me hice TikTok Y tengo que decir que estoy enganchado, ¿vale? Ahora todas las noches antes de dormir me paso, no, en coña, media hora, 40 minutos, una hora, hora y media Ahí planchao viendo cositas, uuuh, qué gracioso, jaja Para adelante, para el siguiente, y bueno, me hice TikTok y aquí lo tenéis, ¿vale? En este caso este ha sido un TikTok o, no sé cómo se llama, sinceramente, pero bueno, he subido un clip, como sea, ¿vale? Hace escasos minutillos, muy, muy bueno, así que en mi caso, si yo fuera a vosotros, me seguía, la verdad Y haría un buen likecito ahí porque estaré bastante activo ahí leyendo comentarios y todas esas vainas No sé, la verdad, ¿cierto? Y antes era muy, como muy reacio a TikTok Porque al principio, no sé, pues me parecía un poco castaña De hecho, el primer día que entré, nada más que me salían culo, culo y más culo Eran culos por todos lados, tal cual, ¿eh? Nada más que salían culo, en plan, tío ¿Por qué me recomiendan esto TikTok? Una hora, nada más que viendo culo, culo y más culo Digo, chao, chao, qué pesado Justo lo tenéis para aquí arriba, me llamo Caramelo Yrgate Nada, lo tendréis abajo a partir de ahora en todas las redes sociales Y, por supuesto, pues nada Tengo que decir que TikTok es algo que no entiendo Tengo unas visitas que es en plan, what the fuck Literal, ¿vale? No tiene sentido Esta, por ejemplo, la subí ayer y tiene 33.000 visitas Esta la subí hace un par de días y más o lo mismo Estas fueron las dos primeras TikTok clips, no sé cómo se llama, o decirlo Que subí 20.000 visitas en plan, what the fuck Lo he hecho y esta la subí hace nada, hace escasos minutillos Y de momento, pues bueno, ahí va Pero bueno, mi gente, vamos al día Rainbow Sex is Full Team Para comenzar, así que let's go, Vegetta Todos contigo, pero todo, para la gente que no lo sepa Vegetta y GulliRex son socios del equipo donde estoy Maslion, así que ganan de mis papás Grande mis panitas ¡Oley, oley! Por todo, poco se habla de que han pasado Cerca de dos años Desde que Vegetta no juega R6 De hecho, hace poco me pasaron una captura Un comentario mío en un vídeo de Vegetta Y en plan, wow, en plan, what the fuck Y creo que era de hace como tres años Cuatro años, ni me acuerdo, sinceramente Pero bueno, vamos a ver aquí ahora el Vegetta Los que ya veis muy de fondo Pero levemente, ¿vale? Ya sabéis que Vegetta pues no solía editar nunca De hecho, ni lo hace actualmente Y oye, ojalá todos podremos hacer eso Bueno, realmente lo hago Ya sabéis que yo apenas edito muchas veces los gameplays A lo mejor si son así resubidos de directo Pues sí, ¿vale? Me ocurro algo más Pero si no, es que digo ¿Para qué voy a editar algo? ¿Vale? Como es en este caso Un vídeo de Vegetta Si yo fuera Vegetta En plan, ¿para qué voy a editar el vídeo? Si no se calle en ningún momento ¿Vale? Pues yo cuando estoy jugando un gameplay Cuando estoy grabando un gameplay para vosotros Lo que hago más de lo mismo Es todo el rato estar comentando Comentando, comentando ¿Qué pasa? Eso necesita Esa edición de decir No, pues mira un corte o tal Y además mi contenido Al menos a mí me gusta así Más de este estilo ¿Sabes? Creo que mi referencia en la vida es Vegetta Tal cual, ¿eh? En plan, no editaré en ese sentido Pero no sé Por todo, tengo que decir que Vegetta No era nada malo ¿Vale? De hecho lo estaréis viendo tal y cual No era nada malo para lo que jugaba ¿Vale? Y os explico por qué No, Caramelos Que yo soy mejor Todo lo que sea Todo lo que sea Por supuesto ¿Cuántas horas juegas tú? Realmente te pones a ver Todo el Digamos el contenido de R6 Que tiene Vegetta en el canal Y es en plan Hostia, pues apenas ha jugado ¿Sabes? En plan Y por ejemplo Te pones a buscar su nombre Por ahí en páginas estadísticas Por ejemplo Resistas Virales En plan ¿En qué nivel es? Realmente no es un nivel alto ¿Vale? Y tío Yo te digo Jugaba cada mucho tiempo Pero hostia No juega nada mal ¿Sabes? Además tiene cierto conocimiento Así que se toca ver Que obviamente Me acuerdo en un clip muy No sé Como muy conocido de él Al menos en mi cabeza Era que Que empezaba a jugar R6 Y de repente Drone de Twitch le pegaba Y en plan Hostia, esto es nuevo Y en plan Nuevo Y llevaba como 5 meses Eso ya metido ¿Sabes? Drone de Twitch así Pegando esos escalambrazos Pero bueno Poco sabe que se va a hacer Un full team ¿Vale? Un ace o eso creo Y nada Te digo A mí me gustaba mucho Ver a Vegetta De hecho De la persona por la que Yo empecé a jugar A ver No fue Vegetta Pero sí que fue su grupo ¿Vale? Y creo que fue por Alexby En un vídeo En el que Mangel Era como el castle No sé qué Era así como el mamador No sé No sé muy bien Qué es lo que era el vídeo Pero yo recuerdo Haber empezado Por la pandilla suya Vaya ¿Sabes? De que lo subiera a lo mejor Vegetta Rubius También Alexby Pero fíjate Fue por Alexby Por ese vídeo justo De un castle Que creo que el castle Era el Mangel Ahí va Mira ese ratón Ese ratatopo El Fargan Tómale Madre mía Qué full team Qué full team No Tira una máquina Bueno Era Y sigue siendo Por supuesto Es que este juego Ya Tío Las personas Es que había What the fuck Y tanto amigo Y tanto Ya sabéis Un buen likecito La verdad Bonito Bonito Es que la sé Muy bien Tío Eres muy entretenido Sabéis lo que he hecho No hace falta editar Porque el tío grababa el tirón Y además sin cámara Que además Eso ahora Qué demonios lo hace O sea Muy poquita gente ¿Sabes? No sé Estaba guay Cuando subía Rainbow Six De hecho yo me ponía A ver sus Sus vídeos No creo que eran directos Se ponía a hacer directos de R6 O vídeos de R6 No recuerdo Y me traban ganas de jugar Mira Hostias Este vídeo no lo oía Había un chaval en el equipo Dice Vegetta Dice Cuidado Silenciado Cállate la boca Papá Que estoy Hostia Pues en verdad El chaval estaría flipando Yo estaría así De hecho Es el Es la Frost Creo El muchacho Diría Vegetta O el Marcos Marcos Patá Guay Que guay Gente Que locura A ver Aquí cabera Pues bueno Pues que espera Si es que habrá jugado ¿Cuántas veces? No lo sé O sea que no sé Ni qué nivel es Pero yo diría Que es un nivel Bastante bajito Pero hostia Yo creo que se divertía Mucho jugando Gente No coño R6 es un juego divertido Para jugarlo Muy de vez en cuando A nivel serio Pues uff Ya es para tomarlo Muy en cuenta Muy con calma Pero Joder macho Ah lo que iba a decir Gente Que digo Que yo veía a Vegetta Los vídeos directos Y me entraban ganas De jugar Tal cual O sea yo veía a Vegetta Jugar y me daban ganas Pero no sé por qué ¿Vale? Porque no es porque juegue bien Mal No 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 sé Es porque Muchas veces me pasa Que veo a alguien jugando A X juego Y digo Hostia me apetece jugarlo Tal cual Pero no me apetece O sea no me No me pasa eso Con todo el mundo ¿Sabes? Claro que sabéis Se ha cogido Estoy viendo esto Se ha cogido a caballera Para campear Pero Claro Es como cuando Todos empezamos a jugar ¿Sabes? Ah bueno Asistencia por la cámara Fíjate Cómo se ve la cámara Por fuera ¿no? Súper blanque y negro ahí Perfecto Perfecto Es como cuando Nosotros empezamos a jugar ¿Vale? Que decimos No Carmelo Es que ya lleva un año jugando Ya bueno O dos O tres ¿Sabes? Pero ¿Cuántas veces ha jugado? ¿Diez veces? Perfecto Pues sí Porque encima Se sacó un gameplay De gratis En ese sentido ¿Se fue de la partida este? Ah no Este es de su equipo Ah Vale 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 Y una cosa que voy a deciros Es que los más antiguos del canal Recordaréis que en directo nosotros Reaccionamos a todo esto Pero no lo subimos al canal Vale Es decir Reaccionamos en directo Pero luego no lo subía en forma de vídeo Cosa que ahora sí que hago con el tema de directos ¿Vale? ¡Oh! Pues sí Mira la cara de Ivana Vaya cara de mofeta que me lleva tú Hostia Vaya cara de mofeta ¿No? Esa es la que tiene ahora No, no Yo creo que no Qué fuerte Y por cierto Este juego Es un juego bastante complicado de comentar Al menos cuando eres nuevo ¿Por qué? Porque es un juego muy rápido Tienes que estar muy concentrado Muy callado Tienes que estar pendiente de muchas cosas Realmente para comentarlo Es lo que le ha pasado antes a Vegetta Estaba tan concentrado Que se ha olvidado comentar Y mira que es Vegetta No sé si me explico Que está siempre hablando Siempre, ¿sabes? Comentando ¿Qué tal es? Ah, niveles, ¿no? Sí, que está Dice que está jugando con niveles No sé qué No sé cuánto Y que los tíos manejan Bla, bla Vegetta Que eres un crack Titán Algún día me gustaría conocerlo No sé En plan de Oye Pues muchas gracias Por todo tu Tu contenido Por todo tu entretenimiento Por todo tu ¿Sabes? Ahora me estoy viciando Literalmente A ver la serie de Vegetta Tal cual Universo de Vegetta Y la serie de animación Que han hecho Más de lo mismo A mí Bonito, bonito Eso sí Se me ha hecho súper corto Uy, que se carga el suyo Oh Como ahora Como ahora Oh No ¿Dónde te sentaste, Vegetta? Sí, pues Vegetta Tengo que decirte ¿Vale? Después de unos cuantos años Que ese era el mejor spawn Porque podía ser prácticamente Porque Había muerte por todos lados Tal cual, eh Tanto en este mapa Como en el mapa de No sé cómo se llama el nombre ¿De acuerdo? Hay dos mapas Donde los spawn Los puntos de aparición Están mal hechos Porque es En una zona en concreto Entonces Aquí siempre Si te vienes aquí Los puedes pillar Que sí Que te la juegas un 50% Pero mira En este caso Le ha salido bien Al jugador enemigo Hay spawn Que leen todos los mapas Sí, es esto que igual Se está refiriendo Hay cosas que deberían cambiar Porque por ejemplo En las partidas competitivas Tú seleccionas El lugar donde quieres aparecer Sí Aquí no Sí, no tiene sentido No pasa eso O sea, es decir No tienes el punto Grande Vegetta, eh Grande Vegetta Hace Tres años Grande Una persona que apenas jugaba Se daba cuenta de eso Ole, ole Los caracoles Sí, está ahí Pero había Hostia Lo ha visto por el nombre en rojo Tú que parecías What the fuck Había mapas en los que Antes de que tú salieses No, al final ganamos O sea, ganamos 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 Me estoy braguando ¿Sabes? Me chito dentro de la partida ¿Es ese que está ahí? Ah, no está Madre mía Qué máquina Qué máquina Y por eso Bonita la coge En esa R4C Bonito ¿Cuánto llevaba? 8 minutos Claro, tenía que meter otro vídeo Para llegar a los 10 minutos Pero lo que iba diciendo Que hemos hecho a Vegetta Porque es un crack con Fionn titán Aunque sí que es cierto Que si ves este vídeo Vegetta Vale Tengo que decirte Que estaba un poco cansado Ya de Among Us A nivel personal Vale Que sí Te digo Es a gustos colores Pues no lo veas No, no, sí De hecho No estuve viendo a Vegetta Durante estos últimos 2-3 meses Porque era Solo Vegetta Solo Among Us Solo Among Us El Among Us Es que vale Un ratito guay Tal Pero En mi caso me cansó Vale A mí me encanta Vegetta Y Gully Red Porque era Eran canales De muchísima variedad Jugaban a todo Vale Incima me gustaba Como entaban Como tal Para mí Among Us Me llegó a cansar mucho Vale Y de hecho He dado gracias Ahora que han hecho En este 30-31 Creo que ha sido La nueva serie De Universo Vegetta Y yo pues me he encantado Digo Por fin Digo No sabía que necesitaba Tanto una serie Gracias Gracias Y nada Me ventilé todos los capítulos En un día Tal cual Porque Esperé Me gusta No sé por qué Pero bueno Me gusta Dejar pasar unos días Porque no me pasa esto Creo que fue el día 6-7 No recuerdo que el día fue No sé qué está diciendo Perdón Vegetta Por cortarte la verdad Pero es que a mí también Me gusta contar mi vida Aunque estemos viendo tu vídeo Mi respeto Jefe No me despides Y lo dicho Me puse a ver todos los capítulos Me los vi en un día Creo que eran 7 Los que llevaban en ese momento O 8 Igual que la serie de animación Que de hecho Estaba hablando de eso antes La nueva serie de animación Que han hecho Te lo digo Muy recomendada Aunque si me hace muy corta Vale Son capítulos muy cortitos Son capítulos de 10 minutillos Que está guay Te lo digo Está guay Me mola bastante Y de hecho Me gusta mucho Lo que han hecho A diferencia de Rubius Que quiso poner su voz En la serie Esta de animación tal y cual Y no quedó demasiado bien Ellos estuvieron probando Porque bueno Al verme los vídeos Pues van comentando ahí Sus anécdotas Y todas sus cosas Y dijeron eso Vale Igual que una serie muy O sea no serie Una frase muy chula Que tienen O muy Me parece muy graciosa Es la de Ya picarán Ya picarán Ya Claro eso Se suponía que iba a haberlo Hecho Vegetta Pero se pegó como 4 o 5 tomas Y con cuenta de Google y Red En el vídeo Tal y cual No sé Me parece muy gracioso Sinceramente Y al final pues Como ellos dijeron En plan No somos actores de doblaje No sabemos No que no sepamos Porque realmente saber Todo esto es práctica ¿Sabes? Pero claro Tendrán que tomar una clase Cosas que Tío Pues sí Estaría guay Te digo A mí me encantaría Escuchar la voz de Vegetta Y la voz de Google y Red En su propia serie de animación Pero Es que hay profesionales Para ello ¿Sabes? A lo mejor no tienen un tiempo No pueden ¿Sabes? Pero ya Aún así Las personas que están ahí Como doblar de voz Bonita Me gusta Eso sí Aún no soy capaz De diferenciar Entre la voz de Google y Vegetta En esa serie Porque me parece muy Muy parecida A menos en mi caso Me parece muy Muy del estilo Pero Me parece guay Sí Eso me parece un coñazo También te digo Y tanto Bienvenido Vegetta Rainbow Six Bienvenido Vegetta Rainbow Six Y si gente Yo ¡Mira! ¡Madre mía la cabecita! ¡Mátalo papá! ¡Mátalo! Le voy a pegar un Zambombaza Recruida este Se va a meter delante Sí, sí Pégale Pégale Vegetta ¡Oh! Mira ese guarrillo allí Gua No se veía en verdad nada Vegetta Te comprendo Oh Ruben Banding Que os quitéis de la puerta No va a poder pasar Hoy por Dios Hoy por Dios No puede pasar ninguno No Vegetta Vegetta ¿Dónde se cestaste? De verdad lo que no me pasa a mí ¡Ah! Está viendo ahí ¡Ah! Está viendo ¡Tómale! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ah! ¡Tómale! Vale, mira Tío Fíjate Fíjate Lo complicado que era Fíjate Lo complicado que era Anda, llévatelo En verdad que estaban todos puestos Como unos pacos De cuidado ¡Qué bueno! Eres Vegetta Eres mi padre Vegetta ¡Ojo moreno, chaval! Nada, te digo A mí me encanta Vale, me encanta el contenido de Vegetta Pero Tanto a monas A mí me cansó Literalmente Un poquito guay Y de hecho entiendo El por qué le gustaba Tanto a la gente Y es porque reunía Muchísima gente ¿Vale? Muchísimos youtubers Los... ¿Pues eso? A muchísimos reunidos O sea, muchísimos youtubers Todos reunidos en un mismo vídeo O en un mismo juego Me encanta ¡Vota expulsión, chaval! Son jugadores de niveles altos Exceptuando los dos Que se han pillado Ah, no, espérate Que los dos Se hayan cogido un personaje Nada Si encima eran buenos Ay, señor Ay, señor Lleva me pronto No para elegirse un personaje normal Y se han elegido al básico ¿Por qué? Pues no tengo ni idea Esto hay veces que pasa Y no tengo ni idea por qué es Pero bueno, venga Vamos a la siguiente fase Vegetta, que sepas Que tontitos Hay en todos lados Estos son los chuloplayas ¿Los recluta? Los chuloplayas Hijo mío Si después de no sé cuántas horas Jugando a este juego Te pasa esto Te altera a ti A cualquiera ¿Has visto lo que estoy diciendo? ¿Es normal? ¿Es normal? No entiendo, macho De verdad ¿Tres tíos? ¿Dos habían quedado Y nos quedado con la puerta? ¿Has visto lo que está diciendo? ¿No? Justo lo que he comentado al principio De que sí Mira que feliz que se le ve En plan Ay, Vegetta ¿Dónde te sentaste? Este juego Si lo juegas mucho tiempo Muchos En tiempo a nivel de De días Semanas Meses Años Te cansa Te maldice por dentro Y vemos aquí A Vegetta Aquí En plan ¿Por qué si tienen personajes Se cogen reclutas? ¿Qué van? ¿De guays? Tal cual, amigo Tómale Por eso bonito El mapa de base de headphone Ese era sujeto Eso es una pesadilla A mí creo que no me ha pasado Eso ¿Vale? Al menos Sí Es la escalera y tal cual Te digo Estaba pensando ¿Me ha pasado alguna vez eso? No A mí también Obviamente me estoy comprando con Vegetta Y me pisa la boca ¿Sabes? Pero a lo mejor Cuando alguien ha entrado así Y me conocía tal y cual Le he dicho pues Hola, ¿qué tal? No sé qué Y ya como que se ha calmado ¿Sabes? Igual por eso aquí Como que se vuelve muy pesado Por eso ¿Sabes? Porque no le haces caso Pero en plan Tampoco tengo Tampoco tengo por qué hacer caso Tampoco tiene él Por qué hacerle caso Para que se estén quietos ¿Sabes? En plan Que se comporte Eso Coacciona Coacciona Sí Es un pesado cojones Sí Está feo Está feo De verdad Es que No tengo micro Si no Estoy en casa de mis padres No tengo el micro Pega un tiro Vegetta Pégale Te perdonamos Te lo juro que te perdonamos Algo como que no ha pasado nada Si lo matas Hago un corte O sea A verle me da promesa De no hacer cortes Pero la rompen Pero no pasa nada Si lo matas No te preocupes Vale, ha muerto No pasa nada Vegetta Va a ser caro Aquí por ejemplo No entiende las Bueno O al menos En este vídeo No entendí el tema De los roles De cada personaje Por ejemplo Una cabrera Tiene que estar fuera de punto Por cojones ¿Sabes? Un dog Obviamente no Pero es un paco de cuidado Hostia Pensaba que era liado Con el nombre que le salía What the fuck Le salía todo Si parecía liado Que si el nombre Que si el nombre Que si En rojo No sé Parecía liado No, buen coño Ve como van los fraggers Lo tiene Ahí está Vegetta fraggers Fraggers time Lo tiene Muerto Vámonos Si señor Jua Chaval Estoy Estoy tenso Pero está saliendo Unas partidas hoy Que no son normales Solo digo en serio Madre de amor hermoso Vale Y además ahí Caveira Pues ha pillado Pues Me gusta Mira el fondiño Eso era de Esto de Red Crow Acabo de verlo Esta temporada Red Crow Acaban de sacar a Ivana Y a Aiko Creo eh Al menos por ese fondo ¿Cuántos de vosotros Queréis que Vegetta Regrese A Rainbow Six Aunque sea Un vídeo Cada dos meses Cada tres meses Ubisoft Paga a Vegetta Hostia Mira la conexión Mira la conexión Mira la conexión Que no es poco Entre comillas Parece que nos defendemos En solitario Como equipo Mira En la anterior partida El equipo Increíble Que majo eh Siempre valoro un poco El juego en equipo En la anterior partida Muy bueno Y en este Jugamos mejor individualmente Por así decirlo Vale Así que No porque de hecho El que estaba jugando Con Caveira antes El chaval maneja En resumen Lo que quiere decir Aquí el amigo Vegetta Samuel Deluque Es que su equipo Son unos pacos De cuidado Vale Pero es una persona Muy formal No como yo Vale Que si tengo que decir Que son unos pacos Pues son unos pacos La verdad Ah Lo del suscriptor Tu estrategia Claro Y ya No por eso Sino que te distraes Si estás pendiente A ver que hace Le podría haber matado A ver si te le gusta Ver los culos Los culos Calvo Mira los culos El culo Que está viendo el tío En serio gente En tiktok Todo el rato Me parecen culos Bueno La primera hora Todos los culos Ya me dijeron Luego un par de recomendaciones Que me gusta ver mucho Tema de Cosas así De arte Cosas así Saben En plan Boniticas Tal y cual Sabes Los culos son bonitos Vale Son bonitos Pero no es el arte Que yo quiero También puse tema De así De a lo mejor Deporte Me gusta El tema De la Musculación Y todo eso Saben En plan Tema gimnasio Me mola también Bastante para verlo O así Cosa graciosa Por cierto Lo que voy diciendo Dejadme en los comentarios Obviamente Las personas que queráis Que la hagamos reaccionando Vale Tengo por ahí Una lista Bastante ahí Creada Guapas Creado tal y cual Vale Va a haber Personas tanto Españolas Como latinas A que me refiero Con esto Madre mía Vegetta Rusador Que ni vana Pero bueno Mira donde pone El escudo El paco De cuidado este Vale Eso lo que voy diciendo Que tanto Voy a traer a Vegetta Willy No se si jugó La verdad Pero bueno Rubius Sé que si Lolito Incluso Lolito Fernández También estuvo También traeré A personas De Latinoamérica Como Al Capone Vale Que también va a ser Iguales de los siguientes La verdad Al Capone O sea El típico Jaeger Que nada más que juega Para él mismo Se pone todos los ADS A sí mismo Oh vaya guantazo Oh eh Mira esa guarreada Para cuando Bajasen a la escalera Que le pudiéramos ver Oh mira Mira la cámara en rojo Parecía un láser Tremenda Eso si Me dijo ella Todo es atrás Partida bien ganada Vegetta Bien merecido Por supuesto Uy va Pensaba que también Que eran enemigos Hasta luego Están cerrados ahí ¿Verdad? Sí Están cerrados Ah no Vegetta Eso ha sido muy tóxico Vegetta Como la ha esperado Para hacer la isla Rotonada Mira mira Toma chavales Sin apuntar No me digáis No me digáis Que no estamos Al cien por ciento Ahí estamos Estamos Menudas partidas Las del día De hoy Espero que os haya gustado Como siempre digo Si de ahí Me apetece ver otro más Gente vamos a ver otro más Seguimos Por supuesto Mira en este caso Estaba en la operación De los italianos Ahora mismo no recuerdo Como era La tengo por aquí atrás Y era la de La Parabellum Si veis Pasen Parabellum Bonito Y aquí pues bueno Aquí sí que estaba El vídeo patrocinado ¿Vale? Porque bueno Se nota al principio Y porque bueno Pone Rainbow Six Gratis Más super partidas Aquí pone Free Weekend Esto es lo que me hacen Hacer a mí ¿Vale gente? Cuando Ubisoft Me promociona ¿Vale? Me sponsoriza un vídeo Tal y cual O un lo que sea También siempre pongo Free Weekend Así que ya sabéis Al igual que a él Le apoyaba mucho El tema de los links A mí Más de lo mismo ¿Vale? Así que cada vez que Ubisoft Me patrocine o lo que sea Me sponsorice ¿Esponsorice algún vídeo? Pues por supuesto Pac, 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 pac Que ya tenéis el Rainbow Six Da igual Solo por apoyar Pac Porque si no pasa lo que con Vegetta No hay apoyo No hay tal Pues no se hacen más vídeos Puesto Ah mira Aquí hablando del tema de la Sí, del tema Proliga Etc 2018 gente 2018 Creo que fue de los últimos Por no decir el último vídeo Que subió de R6 ¿Eh? Pero bueno Está con Ángel Qué grande Grande Eh mira Nivel 126 Nivel 126 Un año más tarde Bueno no Dos años más Un año más tarde Del que hemos visto antes Ah mira Pues ha cambiado el mapa En verdad En verdad Cambia mucho Bueno a ver Poco tiempo tampoco es Un año Dos años Como dato curioso Mejor pegarle un tiro Y que no sufra Vegetta Perdón Allí estuvimos haciendo Un racionando así En plan de chill Descubrí El Bueno no descubrí Pero si El podcast este Bueno el noticiario De BDNA Es decir Buenos días Norteamérica De Death Juan Camiz Y tal y cual Lo conocía Pero nunca había visto Uno entero Me puse a verlo En plan de Hostia Pues está entretenido ¿Sabes? No se ve realmente Que era Lo había escuchado Porque sigo al Death Por Twitter Pero no Estuve allí Aprendiendo muchas cosas Con vosotros Por eso digo Que hostias Ahí me di cuenta Y digo Hostias claro Digo Podría hacer esto Y podría meter también Gente de Latinoamérica ¿Sabes? Como por ejemplo En este caso Al Capone Que bueno En próximos capítulos Ya os contaré un poquito más Porque hay cosas que digo Wow Que chulo Pero no he encontrado Más cosillas Os comentaré En otro momento Estamos ahora mismo Relacionando de Vegetta Y ese Coco Sefa la verga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sefa el micro de la boca No Está lejos No El problema Es que Se han matado entre ellos ¿Qué tendrá que ver con el micro? Haga trampita ¿Quién es él? ¿Quién es Ángel? ¿Lo escucháis? Vale Eso es un poquito más Yo creo Fieres a lo que me refiero Con el tema de comentar el R6 Ah mira Ángel Sánchez Está ahí Vale Cuando estás Empiezas nuevo Tal y cual Es algo bastante complicado Para comentarlo Para eso Para comentarlo Toma Hasta luego amigo Porque estás muy concentrado No sabes qué puede pasar Estás ahí en plan Hostias Una vez que ya tienes Mucho más confianza y tal Pues aunque te quedes pillado En ciertos momentos En plan de Hostias Me tengo que callar Porque si no no escucho Lo prefiero Y además Toma Ahí lo lleva Ahí va Uno versus dos Ojo Que se hace la MOAM Yo creo que si se la hace El Vegeta En otro Vegeta Chavales No se lo va a hacer Por supuesto Full concentrado ¿Sabes? Full focus No sé si es Vegeta Voy a Jangel Diciendo Casi Hasta ahí la bomba Qué recuerdos Este mapa Hoy va Sí Vegeta Sí Un fuze Vegeta Corre Corre Vegeta Qué guapa Mira qué guapa No me recordaba eso Gente La bomba De esos colores Guau Pasan a Vegetil Eh Están en los dos Oh Uno en Jure Uno versus uno Vegetta es un fraque No voy a ponerle aquí Y el otro Se ha quedado a cuenta Que queda el otro ¿Verdad? Es un nuevo No tío Es la ventana Macho Oh Digo Yo flipado Digo Eric Qué estabas haciendo No sabía dónde estaba el otro Es verdad Dice Esto es nuevo Cuando ha dicho Esto es nuevo Me imagino que es porque Es audio desequilibrado Muy bien Ángel Así me gusta Cuando ha dicho eso Es porque en ese momento Se pegaría con la mano ¿Vale? Antes tenías que pegar en plan No a golpes Así pegabas así Como con la culata En plan Un super absurdo ¿No? Que difusaras algo Una bomba A base de golpes Es en plan Porque si difusabas A base de golpes No podía pegarle tiros Y se rompiera ¿Sabes? Porque era así Tiene toda la razón el mundo Tiene toda la razón el mundo Pensaba que la bomba Estaba puesta Al lado derecho ¿Sabes? Por eso me he metido Al derecho al principio Mira pero el lado bueno El lado bueno de esta partida Es que esta ronda Es que se nota Que no has perdido tu magia Así es conchalando Pues no te voy a negar Vamos aquí Cual de razón ángel La tienes La verdad ¿Para qué rebatirlo? ¿Qué tazón? Ah tío Qué pena Con los tiragos Aquí están Marco aquí Estar en cocina No Yo creo que el tío Se ha ido para ahí Antes sí que eso Se lo iba a hacer Mucha gente Así la gente nueva y tal Lo que hacía era cerrar Todas las puertas De todo el mapa Tal cual Sí, sí, sí Un compañero se ha colado Vale Ahora ya no te dan Tantos puntos como antes Por marcar No sé si lo sabes Eso era porque la gente Era una pesada Todo el rato marcando Retiro dicho Vegetta no es formal Si hay que decir Que alguien es un Paco Lo dice Así lo tiene Muy bien Vegetta Es en mi ídolo Muchas gracias Muchas gracias Pero decía Con las caras Si el chaval Tiene problemitas Pues hay que decirlo Para que le ayuden Me encantaba este mapa Para hacer el bandit trick Eso sí Tiene que tener un cuidado Que no me tiran las ganadas Por ahí arriba Y señal con el dedo ¿Sabes? Después de 3 años 4 años De YouTube Está suma en plan Sí Está aquí Parkour Ah Mira como Hostia Ni se ve El que está Oiga Cuidado Bueno Nathan Para lo que estaba haciendo También te digo Que no pasa nada Me he visto obligado A matarte Sorry Te digo No se veían las baterías Puesta la electricidad Valle mierda Oh que buena posición tiene En verdad Ah cuidado Vegetta detrás Vegetta Mi padre Mi padre Él me enseñó a jugar Vamos Ya podía hacer el martillito Pero igual quedaba muy tóxico La verdad Escucha Exagerado El que ha matado Vegetta Yo Daría gracias Por lo que acaba Le pasa El que se le vaya A ese Creo que es lo mejor Que le ha podido pasar Porque si no El tío Lo que le iba a hacer En la siguiente ronda Era matarlo Tal cual Que era el Nathan Tremendo carry Tremendo carry No iba a decir eso No iba a decir eso Discurso La verdad es que el discurso Es un poco pocho Discurso de perdedor A veces que se pierde Otra que se gana Y en este caso Vamos a hacer lo mismo Que podamos En plan Tío Vale el discurso Que guapo Uy que lo mato Porque se ha ido Porque se ha ido Si no Se hubiera enfadado Muy listo ¿Ves? Muy bien Una trampita por aquí Y lo culminas ¿Para qué voy a decir yo Nada? Si fuiste tú Que me enseñaste a jugar Prácticamente No, el caso No, el caso No querrá cerrar ¿No? No, no Ah, vale Esa Porque te quedas en mis escaleras Ángel Que veías mis vídeos ¿No? Que fan el tío Super fan Ángel Chicos Porque ya sabéis Que Mira, mira Mira como se ha callado Cuanto Vamos se ha callado ¿Qué ha pasado? Ya sabéis chicos Que ¿Qué ha sido eso? Ahí va Vaya bolazo Le han pegado eso tú Aquí tenemos a una Le he hecho Ha tirado la granada Casi se llama de ahí mismo Pinchito Tómale O ha estado un toque tío Le ha pegado un tiro Y la ha tumbado Un tío tirado En el piso intermedio ¡Hala! Vaya piñote Me cago en todo chaval Vaya piñote En efecto la ha tirado tú Me ha tirado perfecta Sí, sí, sí Así estallido Vale Le tengo tirado el suelo Del segundo piso Ahí Sí, sí Sube el compañero Pero ten cuidado Que hay gente ¡Uy! Madre mía Son tres De bait Ya, ha visto Iba con la Vegetta O el servidor o algo ¡Qué buena! Ángel Toma ¿Qué? ¿Un termite el de aquí? Mejor de ahí Desde esa posición es buena Era un termite el que se ha colado En plan Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El último por favor Se ha tirado por la ventana Que estaba en punto Hostias Pensaba que era mal Pensaba que solo quedaba Grande Ese era el sledge Un minuto a 40 Dos versus uno Ángel está buscando Al último jugador Le ha plantado la bomba Vamos Ángel Que tú puedes crack Titán Ahí, ahí Los dos juntos Qué bueno es Pega un tiro Ángel Buenísima chicos Buenísima 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 Claro, que no me acordaba Que había dos bombas Digo, ¿dónde está otra bomba? Estaban arriba o abajo Con uno menos Qué fuerte Pero todo Dentro de poco se vendrá Un nuevo evento En el que Serán mapas antiguos Y prácticamente De la holo school Es decir Con las miras antiguas Personajes solo los antiguos Ni uno de DLC Bonito Ya traeré vídeo sobre ello ¿Vale? Vamos Es que te digo que es el único Que tengo configurado Hubiese No sé vocalizar Es el único Que tengo configurado Hubiese escogido Fuce Ah Lo tienes tú Guay Aunque es muy dentro No me iba a matarte Bueno Y a ti Y a todo el mundo Y al Y al resulte Y a todo el mundo O se ha ido otro Bueno pues nada Pues ya está Super partidas Esto es una absurdez Esto siempre pasa Cuando se empiezan a cagar Quedan en plan Parguelitas Tío Es decir Con lo fácil Que sería Yo que sé Luchar hasta el final Y nos pueden ganar La partida perfectamente Muy cierto Pero bueno Bueno Ya está Se ha ido otro Pues nada GG 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 Que buenos Había ganado No me cuenta Y tanto Mi gente Hasta aquí Reaccionando No sé como haber titulado Esta serie La verdad Pero bueno Un placer Un buen like Se agradece A ver si sigamos Si se ha reto De 5.000 likes Para más invititos Como esto Por supuesto Dejadme en los comentarios Cual es el siguiente Personaje Ídolo Que queréis que traiga Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau